Música Ahora les vengo a cantar, la chilena de mi pueblo Una chilena preciosa que ustedes van a bailar Ahora les vengo a cantar, la chilena de mi pueblo Una chilena preciosa que ustedes van a bailar San y el reposo, un bello precioso lugar En tus cientos patronales, nadie te puede igualar San y el reposo, un bello precioso lugar En tus cientos patronales, nadie te puede igualar Música Esta fiesta es en enero, como ustedes podrán ver Del 21 al 26, no se la pueden perder Esta fiesta es en enero, como ustedes podrán ver Del 21 al 26, no se la pueden perder San y el reposo, un bello precioso lugar En tus cientos patronales, nadie te puede igualar San y el reposo, un bello precioso lugar En tus cientos patronales, nadie te puede igualar Música Ya me despido de ustedes y también de mi patrón Ya le cante su chilena con todo mi corazón Ya me despido de ustedes y también de mi patrón Ya le cante su chilena con todo mi corazón San y el reposo, un bello precioso lugar En tus cientos patronales, nadie te puede igualar San y el reposo, un bello precioso lugar En tus cientos patronales, nadie te puede igualar Música 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 Música